En este momento están llegando a las oficinas en Sanatepec de la Comisión Federal de Electricidad, pobladores y usuarios de la Comisión Federal de los municipios de Chahuites, Tapanatepec y Sanatepec. Vienen a dialogar con el gerente comercial Alonso Martínez Alonso para que respete, dicen ellos, el logotipo de esta red nacional. Y bueno, se encuentran ante unas instalaciones cerradas, sin embargo, bueno, piden un diálogo. Vienen de forma pacífica y marcharon por las calles de Sanatepec. Hace unos momentos interceptaron una unidad con dos trabajadores quienes se disponían a cortar el suministro de energía eléctrica en una casa habitación. Sin embargo, los usuarios que pertenecen a este movimiento nacional evitaron que esto sucediera y pidieron a los trabajadores y también la presencia del gerente, quien llegó, y acordaron que los cortes no van a proceder a las personas que tengan el logotipo de la red nacional contra las altas...